Nos encontramos en la sucursal de la plaza Vila en Megacable para hacer una serie de preguntas sobre la atención al cliente. Lo que vamos a hacer va a ser entrevistar a las personas que van saliendo de Megacable para ver cómo es todo su servicio y toda su experiencia dentro de ellos. Megacable es una empresa exitosa que ofrece servicios de telefonía, cable e internet. Dentro de sus valores se encuentra la actitud de servicio, la cual comúnmente se dice que es deficiente. Vamos a comprobar. ¿Cómo te recibieron ellos en la atención al cliente? Bien. ¿Cómo fue el servicio? Lento. Lento. Siempre que vienes es igual de lento, a veces es más rápido, te penden de mala. ¿Tienen algún problema con ellos? Pues ahorita se equivocaron en las facturas, me dieron cantidades diferentes y es muy lento. Siempre hay una caja nada más. Ok. ¿Tienenles algo que aportar en cuestión del servicio? Que pongan más cajeros. ¿Más cajeros? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta empresa? Tardar un servicio para hacer los paveres. ¿Qué es lo que vino? No pagamos. No pagamos. Y había mucha fila. Hay fila y siempre hay fila. Y ven que me voy y no pago antes de que regreso otro día. Hay muy pocos cajeros. Tardar un servicio que da para hacer los paveres. Es la queja porque se pierde mucho tiempo. Es que hay muchas cajas pero un solo cajeros. Es el libro. Muchas gracias. De acá. ¿Cuál es la atención que recibiste dentro de la instalación? La décima. ¿Désima? ¿Tardaron mucho? ¿Te hicieron alguna grosería? Tardan mucho. La terminal no la trae disponible. No hay todo. Y aparte su servicio. ¿Qué propondrías tú para que mejoran el servicio? Más cajas y sobre todo más atención. O sea, que sea más rápida. ¿Más atención en cuestión a eso o a cuestión de saludarte, de ofrecerte algo? De saludarte, ofrecerte algo. Simplemente el servicio es muy escuento. ¿Turamente el trabajo es cobrarte y el centro? ¿Se equivocaron al momento de generar tu factura? ¿Al momento de cobrarte? ¿Te ofrecieron algún servicio en esta ocasión? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. ¿Cómo fue el trato que recibió un cliente por parte de la presión? Amable. ¿Sí ha sido así o ha tenido algunas ocasiones en las que ha sido diferente? Pues no, sí en ocasiones sí he tenido un trato diferente. ¿Ha sido bueno o más malo? Pues no muy serviciado. No fue mucha atención ni calidad. ¿En esta ocasión le ofrecieron un servicio nuevo? No. ¿Se lo han ofreciado en otras ocasiones? Sí. ¿Al momento de pagar? Sí. ¿Tuvo problemas al momento de pagar ahorita con la facturación? ¿O hubo algún error por parte de la persona? Sí, anteriormente, por eso estoy aquí, porque regresé, no sé si tuvieron problemas en el sistema o así, hice el pago sobre el sistema de factura, que fue la semana pasada y regresé para hacer otra vez el trámite de mi factura. Y eso principalmente fue mi servicio. ¿Usted como cliente eso le molesta? ¿Es normal? Sí, sí es algo molesto porque el tiempo que uno invierte es volver a regresar y eso, entonces, yo creo que sí deben de tener su sistema bien controlado, precisamente para minimizar esos tiempos. Eso es lo que usted propondría, ¿qué otra cosa propondría en cuestión del servicio que le ofrezcan? Bueno, me ha tocado venir entre diferentes empresas y el servicio en lo que es una rapidez, el servicio de caja y pago, eso no se ha sido tardado. Entonces, yo lo que propongo a lo mejor es que tuvieran más clientes que atendieran al público. ¿Más cajas ayer? Sí, porque yo creo que a lo mejor como negocio o como empresa, Mega Cable ha ido creciendo porque ofrece servicios de internet, servicios de teléfono, servicios de celular y yo creo que no ha crecido en cuestión de su personal. Entonces, a lo mejor si necesitan una capacitación más a servicio al cliente, contar con más personas de atención al cliente. Ok, bueno, muchas gracias, señor. Influye a que el cliente siempre quiere hablar con alguien más, siempre quiere otra respuesta, siempre quiere que le rasura el baile, si no eres tú, quiere el que sigue, el que sigue. O sea, encontrar a alguien que le dé lo que él quiere escuchar. Muchas veces lo que él quiere escuchar o sí, pero muchas veces ni yo ni nadie le puede resolver el problema. O sea, pues son diversos motivos, ¿no? Pero, disculpe, señora, ¿cómo le atendieron al establecimiento? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿La atención fue rápida? Rápida. ¿No hubo problemas en cuestión de facturación? Muy bien, muy bien, me atendieron muy bien y me fue bien. Entonces, ¿no tendría nada que proponer a cambiar? Nada, todo que me he hecho. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.